Es la carta que entregaron a Milton Moreno, representante de la ACNUR en Costa Rica y que según este grupo de exiliados no han recibido respuesta y que la situación empeora. Que se mueva, que se pronuncie, que haga una mejor evaluación del sistema, porque la verdad es muy fácil ver los problemas detrás de un escritorio, es muy cómodo para él estar detrás de una oficina, mientras nosotros estamos afuera viviendo la realidad en carne propia. Que nos den respuestas concretas, con papelitos, porque nosotros decimos los NICAS, papelitos hablan, que nos desglosen los 4.5 millones en que fueron invertidos. En la carta plantean la urgencia de la entrega de seguros médicos y ayuda humanitaria para los exiliados que se encuentran en una difícil situación en Costa Rica. ¿Por qué acudimos ante la ACNUR? Porque es la organización que representa a esta población. Es quien tiene los mecanismos de poder llegar a una mesa de trabajo junto con el gobierno. Esto se hace en conjunto, por eso hablamos de una reunión tripartita. Organizaciones del Estado como Migración y Extranjería, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo. Para conocer la versión del representante de la ACNUR en San José, Nicaragua Actual solicitó una entrevista con el área de prensa, pero hasta hoy no hemos recibido respuesta. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.